¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros en una edición más de Zona Agro, como siempre te hablamos de muchas novedades, y en este sentido, antes de dar este hincapié a las noticias que tenemos para compartir, quiero hablarte un poquitito de la temperatura actualmente, a estas horas, cuando ya pasaron 35 minutos de la hora 14, estamos con 24 grados, dos décimas, la sensación térmica también es la misma, la humedad es de 32%, lo que resta ya de la tarde, vamos a hacer una temperatura ya de entre 23 y 19 grados para la noche, eso sí, vamos a tener un descenso de temperatura, llegaríamos a los 15 grados en la madrugada del jueves ya, prácticamente estamos hablando de cómo amanecer el día jueves, vamos a estar con 12 grados, a tener en cuenta bastante frío, un aumento paulatino lo que tenemos en la temperatura actualmente, pero para mañana jueves espero otra vez un clima bastante, bastante frío, y hay que cuidarse por sobre todas las cosas, ¿eh? Ahora sí, volvamos con todo en este espacio, vamos a hablar de algo que nos encanta, vamos a hablar de lo que nuestro cuerpo necesita, doblemente saludable, sí, a la leche, justamente, una corrida bastante importante, la corrida Campo Running 2021, y justamente para hablarnos un poquito más acerca de esta fantástica idea, me encanta el nombre ya, de hecho felicito a todas las personas que lo utilizan para poder hacer conocer lo que es nuestra cultura, nuestro idioma tan dulce, guaraní, tan expresivo, por supuesto, ya está con nosotros la gerente general de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, de la señora Lourdes Torres, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por darnos este espacio para promocionar esta actividad que a nosotros nos llena de orgullo y es un desafío año a año llevarlo adelante, ¿verdad? Para nosotros es un orgullo de poder escuchar esa combinación tan espectacular y que aparezca el idioma guaraní, ya para mí es lo máximo, yo sé que la gente del otro lado también está así súper frenética escuchando esto, ¿eh? Bueno, queremos juntamente saber cómo nació esta iniciativa, es importante conocer un poquitito los objetivos de la misma, yo sé que del otro lado hay muchas personas que ya participaron, que ya formaron parte, que el año pasado estuvieron, se estuvo distribuyendo en todas partes, pero es bueno siempre escuchar el relato con los detalles. Sí, esta corrida hacia la leche nosotros la hacemos desde hace seis años en realidad, pero desde el año pasado la hacemos en un formato virtual, por la pandemia obviamente, y el año pasado con mucho miedo nos tiramos a este tipo de formato, pero tuvimos mucho éxito, es más, por medio de la virtualidad pudieron participar gente que estaba a kilómetros de la zona metropolitana central, ¿verdad? Entonces, eso hizo que a nosotros nos motiva volver a intentar este año, volver a hacerlo en forma virtual, y en los siguientes años, si la pandemia nos permite, lo haríamos en forma híbrida, presencial y virtual, porque en formato presencial también para nosotros es muy satisfactorio, es un día donde se reúne toda la familia a correr y a decirle sí a la leche. El cambio running es una actividad que nosotros hacemos en el marco de promoción de consumo de leche en el país, porque todavía es muy bajo, todavía hay gente que consume menos cantidad de leche de lo mínimo que debería de consumir al día, entonces esta es una de las tantas actividades que como gremio hacemos para fomentar el consumo de leche y otros productos lácteos también, ¿verdad? Bueno, también es importante mencionar todas las personas que están impulsando y que están apoyando lo que es esta gran iniciativa. Claro, esto está organizado por la Cámara Paraguay de Industriales Lácteos, de la cual forman parte las 8 industrias lácteas más grandes del país, estamos apoyados también por la empresa Tetra Pak, que siempre apoya todos los emprendimientos que hacemos para promocionar algo tan bueno que es el consumo de productos lácteos, y está coordinado por la empresa Paraguay Maratón, que se encarga de todas las actividades que tengan que ver con las corridas y con los maratones, ¿verdad? Entonces, es una actividad como dije, que busca promocionar un estilo de vida saludable, combinando la actividad física con una alimentación sana, equilibrada, donde los lácteos formamos parte fundamental de una alimentación sana y equilibrada, ¿verdad? Y además de participar desde la virtualidad en forma gratuita, se puede convertir todos esos kilómetros que la gente va corriendo, nosotros los vamos a convertir en leche que lo vamos a donar a una fundación al término de esta corrida. Entonces, estamos muy impacientes para saber cuántas personas se van sumando, cuántos litros se van sumando para poder cumplir con el objetivo que es cubrir un año de leche para los chicos que acuden a la fundación CONIN, que es una fundación que asisten a niños desnutridos y a madres embarazadas que también tienen desnutrición, asisten de forma integral y principalmente también dándole unas bolsas de alimentos donde la leche que nosotros donamos es la leche que ellas reciben para poder alimentarse en el transcurso de los días, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante este espacio, para nosotros es sumamente significativo que nos permitan compartir esta información y hablar en forma más detallada y amplia de este evento. Me gusta escuchar que este tiene un triple trasfondo positivo porque bueno, nos incentiva a tomar leche, nos incentiva a la vida saludable, nos incentiva a poder justamente con esta actividad que vamos a realizar, ayudar a ayudar a otra persona, un triple impacto lo que estamos observando aquí sin duda alguna y quiero consultarte cuántos vasos de leche vamos a estar obviamente otorgando a esta fundación, si todo sale bien. Sí, el año pasado llegamos a sumar 18 mil vasos de leche y en realidad lo que nosotros queremos es cubrir toda la demanda que tiene la fundación por un año entero hasta el siguiente cambio de running, ¿verdad? Entonces, por eso pedimos que se sumen, que se inscriban, es sumamente fácil, entran a la página web de Paraguay Maratón, ahí están varias opciones y entre esas está la de cambio de running, ingresan ahí y van siguiendo paso a paso todo lo que indica que es sumamente fácil, bajan una aplicación y la explicación de cómo utilizar la aplicación también está en esa página y es sumamente fácil. Uno cuando sale a correr, prende la aplicación y ahí se va por un GPS y se va viendo el recorrido de la persona y cuántos kilómetros va recorriendo y cuántos kilómetros va sumando también, ¿verdad? Es sumamente fácil y si tienen alguna dificultad están los teléfonos tanto de Paraguay Maratón como de la Cámara del Acto para llamar y consultar si hay algo que necesitan aclarar. También en las redes sociales de la Cámara, todas estas informaciones también están ahí, tanto de cuándo es la corrida, cómo ingresar, cómo inscribirse, cómo utilizar la aplicación, también la tenemos en nuestras redes sociales para cualquier duda. Y es importante resaltar que pueden participar todas las personas que puedan acceder a la aplicación, pueden ser adultos, adultos mayores, pueden estar en cualquier punto del país, inclusive fuera del país, no hace falta que estén acá. Y también participan a sorteos semanales que nosotros vamos a ir haciendo y también una gran premiación final a aquel que más kilómetros acumuló durante todo este evento. Para nosotros, queremos festejar y regalar todo lo que podamos a todos los que nos acompañan en este festejo. ¡Celebremos todos con esta gran iniciativa! Estamos muy contentos de poder justamente ser un canal y transmitir esta información tan pero tan importante para todos nosotros. Aquí no hay grada, aquí estamos entre todas las edades y con una sola misión, que es, bueno, con dos en realidad, de mantenernos saludables, consumir la leche y poder ayudar a otras personas. Te quiero consultar un poquitito, me habías comentado que en la edición pasaba una repercusión bastante importante a nivel país. Quiero saber un poquitito desde qué rincones del país estuvieron participando y también tuvo esa repercusión a nivel internacional. Sí, justamente como te estaba comentando, al ser virtual y al poder uno acceder desde el lugar donde esté, hubieron gente que se sumó desde todos los departamentos del país, de los lugares mucho más alejados del Chaco, de Itapúa, de Concepción y mucha gente de cada uno de esos departamentos. Y entonces, al final del evento nos pedían que en los siguientes años sigamos haciendo de esta manera para que puedan participar. Entonces, tenemos ya planificado para el año que viene si es que es posible realizarlo en forma híbrida, hacerlo presencial como lo hacíamos en los primeros años y también darle la posibilidad de participar a las personas que están un poco más retiradas y que por las distancias no puedan venir para ese día. Para nosotros, el día de la leche, que es el primero de junio y es la fecha en donde generalmente hacíamos las corridas presenciales, era un día de fiesta, era todo un domingo compartiendo. Las industrias lácteas se vestían de sus mejores galas y llevaban actividades, entretenimientos y productos para compartir con todos los que iban a correr por la leche, es decirle sí a la leche, ¿verdad? Añoramos esa fiesta, pero sabemos que va a volver, pero mientras tanto igual nos mantenemos en contacto con nuestros consumidores por medio de este tipo de actividad que la tecnología hoy nos permite, ¿verdad? Y creemos que vamos a sostener esto, como te dije, tuvimos también participantes desde Canadá, Chile, Argentina, Uruguay. Nosotros formamos parte de un grupo de industrias lácteas que están a lo largo y ancho de América Latina y cuando tenemos reuniones dentro de ese grupo, nosotros comentamos las actividades que hacemos y también los invitamos a participar, entonces por medio de eso también tuvimos participantes de otros países. Y bueno, para nosotros fue muy gratificante el resultado del año pasado, por eso es que hoy lo volvemos a hacer y si Dios permite lo vamos a hacer en todos los siguientes años también, ¿verdad? Totalmente, de hecho que la cantidad de corredores van a seguir aumentando año tras año, más que nada. Por otra parte te consulto cuántos módulos tenemos disponibles y cuántas veces vamos a poder participar. Sí, uno al ingresar a la página y al bajar la aplicación te dan la opción de tres módulos, el módulo de dos kilómetros, tres kilómetros y cinco kilómetros. Y dependiendo de la capacidad y el tiempo que uno dispone, elige. Por ejemplo, si yo elijo el de dos kilómetros, cuando salgo a caminar o a correr, inicio el módulo y cuando termino los dos kilómetros me avisa. Y ahí ya envía mi kilometraje a un software. Si yo quiero correr más, vuelvo a iniciar y puedo correr varios módulos el mismo día, ya sea la mañana, tarde o noche, uno tras otro. O sea, eso ya depende del tiempo y de la disponibilidad de energía que tenga, ¿verdad? Pero son tres módulos y uno elige el que le parezca y puede mandar la cantidad de módulos al día que pueda. Y todos los días también, ¿verdad? No hay un límite para eso. Cuanto más módulos, más kilómetros, más leche y más posibilidades de ganar el premio final también. O sea que estamos abiertos a participar cualquiera de los días de este mes de julio. ¿Esto cierra a culminar julio o está extenso? Está hasta el 15 de agosto. Esto se inició el 19 de julio, va hasta el 15 de agosto. Cierra el 15 de agosto a las 23.59. Y el 16 de agosto damos ya la lista de ganadores y vamos a proceder a premiar y vamos a terminar, vamos a darle un cierre a estas fiestas. Claro, es importante también resaltar eso porque quien más que menos, obviamente a pesar de estar por las iniciativas tan nobles, todos quieren también colgarse la medalla y decir, yo estuve acá, yo gané. Y bueno, también compartir con las demás personas. Más que nada, este Can Be Running virtual desea otra cosa más que honrar lo que es la cadena productiva y por sobre todo. Claro, claro. Para nosotros, si bien la Cámara de Lácteos representa al sector industrial de la cadena láctea, del sector lácteo, nosotros siempre trabajamos en conjunto. O sea, estamos estrechamente ligados al eslabón productivo, al eslabón comercial. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto es fomentar el consumo de lácteos en general para que cada uno de los eslabones también se vea beneficiado con este aumento de consumo y se vayan fortaleciendo. Es muy importante resaltar que la producción láctea en nuestro país está en manos de miles de pequeños productores. Esa leche que hoy uno puede comprar en la góndola y que tiene marca nacional viene de la producción de miles de pequeñas familias que están hoy recibiendo sustento diario gracias a ese esfuerzo que ellos hacen, ¿verdad? Gracias a esa producción. Entonces, consumiendo productos nacionales se está apoyando a miles de familias de nuestro país. En esta época es bastante crítica, bastante difícil, es muy importante alentar a la gente a que consuma productos nacionales para que todo lo que uno invierta en alimentación quede en nuestro país y nos podamos ayudar y fortalecer unos con otros, ¿verdad? También, por supuesto, tengo que consultarles, sí o sí, cómo viene trabajando la cámara ya en medio de toda esta situación, si viene el año pasado, no sé si te acordás que se dijo en algún momento que capaz que iban a faltar los productos más básicos, esenciales de la canasta básica y, por supuesto, pensamos en la leche que es el alimento que nos puede faltar. ¿Cómo están desde el año pasado hasta este año? Sí, por el tema de la pandemia nosotros implementamos protocolos, protocolos bastante estrictos. Nosotros tenemos ya, por lo menos en el sector industrial, tenemos una forma de trabajar bastante estricta para evitar cualquier tipo de contaminación y todo lo demás. Eso nos ayudó a poder adoptar fácilmente este protocolo que era muy parecido a lo que hacemos en la industria, lo fortalecimos, lo potenciamos en cada uno de los helabones antes de la industria y después de la industria. Y con ese protocolo, que fue elaborado por SENAXA y avalado por el Ministerio de Salud, pudimos evitar que hayan contagios masivos en toda la cadena láctea. No hubo situaciones complicadas que impidieron que se produzca, se procese y se industrialice y se comercialice la leche. O sea, en todo este tiempo de pandemia, que es más de un año ya que estamos en esto, nunca hubo un desabastecimiento. Tampoco hubo especulación de precios y tampoco hubo contagio masivo en ninguno de los helabones. Entonces, quiere decir que hicimos bien la tarea, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque nuestro objetivo realmente es abastecer a todo el país con los productos lácteos, que son básicos en una canasta familiar, con precios elevados ni fuera de lo que corresponde, pero también garantizando la seguridad y la salud de nuestros colaboradores. Entonces, cuidamos todos esos detalles y estamos saliendo de forma positiva de esta situación. Totalmente importante escuchar una voz como la suya para poder transmitirle toda esta información a la gente que nos está observando, sacar muchas dudas. Y si bien saber que ustedes están nada más reforzando lo que ya venían trabajando, pero antes de la pandemia, con respecto a todos los cuidados, a la higiene, porque ese producto debe ser inocuo, debe estar bien cuidado, porque de todos modos, obviamente, si no lo es, vamos a sentirlo. Así que de este modo estamos muy tranquilos de poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo avizoran desde la cámara el cierre de este 2021? O sea, yo sé que tal vez es muy pronto de poder comentar eso, pero sin darnos cuenta ya estamos prácticamente pasando la mitad del año, ingresando a lo que es casi, bueno, en la recta final, por decirlo así, de este 2021. Nosotros en la cámara estamos siempre buscando el crecimiento, no solamente en cantidad, sino también en diversidad. Todas las industrias lácteas pueden ver que en los últimos años han desarrollado una variedad inmensa de productos destinados a diferentes nichos de mercado, diferentes tipos de consumidores, ¿verdad? Y nuestra meta o nuestro objetivo siempre es crecer, diversificar y poder cumplir con las necesidades del país y de los consumidores. Obviamente, siempre apuntamos a crecer y que aquello que esté en cantidades ya mayores a las que consumimos en forma interna, para poder exportar, ¿verdad? Buscamos nichos de mercado, buscamos mercados internacionales, o sea, el objetivo de la cámara es que crezca el sector lácteo industrial. Hay situaciones un poco más complejas que hacen que este crecimiento sea más lento, a veces mucho más acelerado, pero estamos trabajando constantemente en eso y trabajamos en forma coordinada con otras instituciones, no trabajamos en forma aislada, trabajamos con la gente que está en la producción primaria, con las instituciones que tendrían o que nos ayudan a cumplir con todos estos objetivos. Trabajamos dentro de una comisión que se reúne quincenalmente, donde fijamos metas, objetivos, ejes o planes de acción para los siguientes meses o años. Entonces, es un trabajo apasionante y el objetivo real y final es hacer que el sector lácteo nacional crezca constantemente. Así mismo. Y en este último minuto, nos gustaría que por favor pueda reiterar la invitación para que todos participen en lo que es esta gran corrida. Así que este espacio es tuyo para que más personas se vayan sumando. Sí, bueno, muchísimas gracias. La corrida hacia la leche que se inició el 19 de julio va hasta el 15 de agosto. Pueden inscribirse en la página web de Paraguay Maratón Club, eligiendo la opción de la corrida hacia la leche. Hay opciones de inscripciones absolutamente gratuitas, así también abonando un pequeño monto, uno puede acceder a las remeras o hopis de colección. Y baja la aplicación en la cual va a ir acumulando los kilómetros que recorre. Una vez que termina el evento, también se suman los kilómetros por persona, se premia a la persona que más kilómetros acumuló, se hacen sorteos semanales también entre los participantes. Y lo más importante también es que nosotros vamos a ir convirtiendo esos kilómetros recorridos, vamos a ir convirtiéndolos en litros de leche para la Fundación Conin. Que después vamos a estar obviamente oficializando la entrega de los litros de leche y vamos a estar compartiendo este festejo final con todos los corredores. Agradezco muchísimo su presencia, este tiempo que se tomó para poder compartir con nosotros y también de esta forma contarle a toda la gente que no sabía y que ahora se está enterando de lo que es esto, de que puede ayudar a otras personas simplemente haciendo lo que le gusta y consumiendo lo que le gusta para tener energías y seguir corriendo. Entonces a bajar la aplicación e ingresar a la página y a sumarse a este gran desafío y decirle sí a la leche con esta corrida, Camerunning 2020-2021. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, bueno, estás invitada ya para dentro de un rato más, ya quiero verte alzando los kilómetros recorridos. Vamos a hacer todo lo posible. Obviamente vamos a hacer lo que el cuerpo puede, pero de que vamos a estar, vamos a estar. Muchísimas gracias. Con lo que se pueda vamos a estar convirtiendo, diciéndole sí a la leche. Totalmente, ahí está. Feliz resto de jornada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Estuvimos conversando con la gerente general de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, la señora Lourdes Torres, se nos estuvo comentando un poquitito acerca de la corrida sí a la leche, Camerunning 2021, ya sabes, inscribite, bajá la aplicación, empeza a correr, sumá. Ya, bueno, con los kilómetros que hagas, vamos a estar sumando ya para poder dar litros de leche a esta fundación que tantas necesitan. Vamos haciendo el cierre, ¿qué te parece? Hacemos el corte ya de este espacio de Zona Agro, como siempre agradeciendo tu presencia, invitándote a que sigas, que nosotros tenemos más aún para poder compartir contigo esta forma. Ya cuando pasaron 57 minutos de la hora 14 y estamos con una temperatura ya aproximadamente de 24 grados dos décimas. Hacemos el cierre, nos encontramos en una próxima edición. Feliz resto de jornada, quédate con nosotros. ¡Gracias!